Helmut Marco reconoció que hubo un problema con el equipo de ingenieros de Checo Pérez. El asesor reiteró que el mexicano sigue siendo la mejor opción que tienen para acompañar a Verstappen. Aunque no regresó al podio, el gran premio de Países Bajos no fue tan mal fin de semana para Sergio, Checo, Pérez. El mexicano mostró más ritmo y mayor consistencia, incluso a pesar de las dificultades en las prácticas libres. Al respecto, el asesor de Red Bull, Helmut Marco, reiteró que apostaron por mantener al mexicano en su asiento para la segunda parte de la temporada 2024 de la Fórmula 1. El principal problema de Checo ha sido la falta de consistencia. La velocidad ha estado presente en casi todas las sesiones o partes de las carreras y, para tomar la decisión, analizamos los próximos circuitos, que son trazados en los que ha sido rápido en el pasado. De igual forma, Marco señaló que hubo un problema con su equipo de ingenieros que también podría haber afectado su rendimiento. Ante estas declaraciones, varios aficionados han apuntado a que se refiere a Hugh Byrd, quien el pasado fin de semana no estuvo en el garaje de Checo por licencia de paternidad y su lugar lo tomó Richard Wall. Sin embargo, el asesor de la escudería de Milton Keynes no dio más detalles, pero reiteró que tras un análisis más profundo decidieron que era mejor mantener a Pérez Mendoza como compañero de Max Verstappen. Si hubiéramos elegido un piloto joven, se habría enfrentado a una presión inmensa y podría haber reventado rápidamente, finalizó el directivo austríaco, de cara al Gran Premio de Italia. La fórmula 1 hectárea ha regresado a la actividad este fin de semana con el Gran Premio de los Países Bajos y para Sergio Pérez habrá un cambio en su garaje con una modificación de su ingeniero principal cambiando al menos por esta carrera y dejando de lado a Hugh Byrd. Hugh Byrd ha sido el ingeniero de Checo Pérez desde que llegó a Red Bull Racing. Ambos han forjado una relación que, en ocasiones, ha generado polémica ante las estrategias en clasificación y carrera que, no siempre, han resultado como esperaban. Se sabe que Byrd ha pedido un permiso por paternidad y estará presente en el circuito de Sambord para guiar a Richard Wood, quien hasta ahora ha sido el ingeniero de rendimiento dentro de la escudería de Milton Keynes. Hugh Byrd, el ingeniero de pista habitual de Sergio, Checo, Pérez, no estará presente durante el próximo fin de semana de carrera. En su lugar, será Wood quien asuma la responsabilidad de guiar al piloto mexicano en el coche número 11. Esta sustitución temporal se ha programado debido a compromisos o situaciones imprevistas que han llevado a Byrd a ausentarse y se estima que no regresará a su puesto durante al menos cuatro carreras. Debido a la duración de esta ausencia, es probable que Wood continúe desempeñando este rol clave hasta el inicio de la gira americana del calendario de la Fórmula 1. Este periodo de transición será crucial para Pérez, ya que la relación y comunicación entre piloto e ingeniero son esenciales para el rendimiento en pista. La continuidad de Wood como encargado del coche número 11 podría influir significativamente en las estrategias y resultados del equipo durante las próximas carreras. La campaña aún tiene 10 carreras por delante cerrando con la gira europea con San Bort y el Gran Premio de Italia antes de trasladarse Bakú y Singapur así como a la gira americana en Estados Unidos, México y Brasil y el cierre en el Medio Oriente en Qatar y Abu Dhabi. Checo Pérez fue reconfirmado como piloto de Red Bull Racing durante el resto de la temporada 2024 al inicio de las vacaciones de verano. Esto ante los rumores de su posible salida ante su caída de rendimiento tras el Gran Premio de China en donde logró su último podio de la campaña. Helmut Marco, asesor del equipo Red Bull Racing, ha dejado en claro que, aunque el asiento de Sergio, Checo, Pérez está asegurado para la temporada 2024, el futuro del piloto mexicano más allá de ese año podría estar en riesgo. A pesar de que existe un contrato firmado que extiende su vínculo con la escudería hasta 2026, Marco ha insinuado que esta extensión no está completamente garantizada. El contrato, según se ha revelado, incluye cláusulas que permiten una revisión en función del rendimiento de Checo en el campeonato mundial de este año. En particular, la posición final que Pérez logre en la clasificación general será un factor determinante para decidir si continúa con el equipo hasta 2026 o si su lugar podría estar en duda para la temporada 2025. Esto coloca al piloto mexicano bajo una presión adicional, ya que deberá demostrar un rendimiento consistente y competitivo para asegurar su futuro en una de las escuderías más prestigiosas de la Fórmula 1. Todos los regaños de Checo Pérez a su ingeniero Pese al buen inicio de Sergio Pérez, al quedar en el segundo lugar en el Gran Premio de Bahrein, las cosas entre él y su equipo no parecen estar en miel sobre hojuelas luego de que se diera a conocer parte de la comunicación entre el Checo y su ingeniero Huborn. Durante el pasado Gran Premio, el piloto mexicano Sergio, Checo, Pérez enfrentó una situación inesperada que puso a prueba su paciencia y habilidad para mantener la concentración en una carrera tan exigente. A lo largo de la competencia, Checo experimentó serios problemas de comunicación con su ingeniero de pista, Huborn, a quien cariñosamente apoda, Pajarote. Esta falta de claridad en las instrucciones y en la retroalimentación durante la carrera resultó en un evidente malestar para el piloto. La tensión entre ambos fue palpable, ya que en varias ocasiones Checo no pudo ocultar su frustración ante el bajo volumen y la escasa claridad de la voz de su ingeniero en el auricular. Estás súper callado, amigo. Habla más fuerte, le reclamó en un tono que reflejaba su desesperación. Este tipo de problemas puede ser crucial en la dinámica de un equipo de Fórmula 1, donde la comunicación precisa y oportuna es esencial para la toma de decisiones en fracciones de segundo. A pesar de los desafíos, Checo intentó mantenerse enfocado en la carrera, pero la desconexión con su ingeniero sin duda influyó en su rendimiento. Este incidente resalta la importancia de una comunicación efectiva y cómo, en el intenso mundo de la Fórmula 1, hasta el más mínimo problema puede tener un impacto significativo en el resultado final. Esta es la discusión completa entre Checo Pérez y Hubert, pero ¿cuál fue y con qué intensidad se dieron los diálogos entre ingeniero y piloto? Aquí te presentamos la comunicación completa entre Sergio Pérez y Hubert. HB, calcaste los tiempos de Sainz en los sectores 2 y 3 minutos SP, se te escucha muy bajo, habla más fuerte, HB, sí, entendido, SP, habla más fuerte, por favor habla más fuerte. HB, motor 11, posición 1, motor 11, posición 1, menos 4 minutos SP, se te oye súper bajo, habla más fuerte, HB, el switch está bien, el switch está bien, SP, grita, tienes que gritar. HB, ok, radio check. Gap con Sainz. SP, sí. Si te ha gustado el video no olvides suscribirte y dejar un me gusta, porque en F1 Extra nos dedicamos a brindarte la mejor información para la mejor audiencia, compartiendo análisis profundos, entrevistas exclusivas y cobertura completa de todo lo relacionado con el mundo de la Fórmula 1. Únete a nuestra comunidad y sé parte de la emoción de las carreras con nosotros. Además, en F1 Extra nos esforzamos por ofrecerte contenido actualizado y de calidad sobre los equipos, los pilotos, las estrategias y los eventos más relevantes de la Fórmula 1.